Para que me acostumbraste a tus besos y caricias Para que tú me entregaste tu corazón amoroso Para que tú fuiste mía y ahora quieres dejarme Yo nunca imaginaba que todo era en vano Después de tanto quererte piensas abandonarme Si juramos nos separamos ahora quieres dejarme Música Te entregué mi corazón con ternura y locura Tú me entregaste tu vida jurando mi amor eterno Juramos nos separamos y ahora quieres dejarme Tu juramento de amor vale mucho para mí Mi llanto y mi dolor no te importa a ti Puede ser donde quieras cariños encontrarás Pero como el mío eso nunca jamás Música Tu juramento de amor vale mucho para mí Mi llanto y mi dolor no te importa a ti Puede ser donde quieras cariños y más tendrás Pero como el mío eso nunca jamás Música 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 Música